Me llamo Antonio Da Costa, fundador del ecosistema comunicativo y deportivo Pimponeando. Llevo más de 10 años dedicándome al tenis de mesa. El mundo necesita gente soñadora y si eres un emprendedor y estás viendo esto, no te pongas ningún límite porque eso solo está en tu mente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.